Hola fantasmitas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. Realmente yo no tenía planeado subir videos tan seguido, o sea, no me gusta de un día para otro subir video, pero pues esta es una ocasión especial y cada que sale algo viral, algo que está como que llamando la atención sobre mi tema y que ustedes quieren que yo hable sobre eso, pues claro que yo estoy aquí, al pie del cañón, dispuesta a grabar y a pues tratar de solucionar todo el misterio. Pero bueno, el día de hoy, sí, hoy es día 20 de agosto, me empezaron a llegar muchos mensajes a mi Instagram donde me decían, oye, fíjate este perfil y chécalo y no sé qué. Ok, perfecto, me voy a checarlo y me doy cuenta que es una cuenta de Instagram que está subiendo historias. Así que yo dije, ok, vamos a sentarnos a ver las historias y a ver qué encontramos por internet. Así que es justo lo que vamos a estar haciendo el video de hoy. Recuerden, hoy es 20 de agosto a las 6.35 de la tarde, así que si algo pasa después de esta hora yo ya no lo voy a poder adjuntar a este video, pero si es necesario un segundo video o por historias lo voy a hacer, así que por aquí por los lados te dejo mi Instagram y en la parte de abajo aquí te dejo mi Facebook. Así que bueno, ya para no ser tan largo el rollo, vamos a comenzar ya. Ok, así que bueno, nuevamente vamos como que al formato de Carlos Name, es decir, que este perfil está subiendo historias misteriosas, raras, desenfocadas, con cosas así como no tan claras y dando mensajes raros. Entonces, pues vamos a ver qué. Como ustedes y yo vamos a estar viendo en pantalla, este perfil es de alguien llamado Aiden o Aiden. O sea, en inglés yo creo, yo quiero pensar que es Aiden. Y su usuario es su Seiden. Como se fijan, tiene una publicación solamente, 200.000 seguidores ya y una persona seguida, ¿a quién sigue? Alguien que se llama Hipovisoc. Ok, entonces lo único que tiene en la descripción esta persona es pues como que latitud, longitud, norte, unas coordenadas y una foto, la foto solo dice Raperitos Tontitos, que la subió el 10 de junio. Estamos hablando que hoy es 20 de agosto, es decir, un mes antes de todo esto. Entonces, bueno, antes de empezar a ver sus historias, esta nueva historia está ubicada en Rosarito y Rosarito según Google está en Baja California, dentro de aquí de México. Es un municipio mexicano, tiene 96.000 habitantes, es decir que pues quiero pensar que es un municipio pequeño y pues en fin. Entonces, ¿qué les parece si primero, antes que nada, vemos estas historias y después las comentamos? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , Gracias. , , , , , , , , , ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, , , , ,, ,, , , , , , , ,, ,, ,, , ,, ,, ,, ,, , ,, , ,, ,, , ,, , , , , , , , , , Gracias por ver el video. 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 Y yo creo que están aprovechando que es un municipio pequeño, pues para que no se desmienta tan rápido. Igual creen que sea cierto todo este show, bla bla bla, siguen así, unos cuantos tweets iguales. Y ahora llego a este tweet muy curioso que van a estar ustedes viendo en pantalla y pues yo aquí con ustedes. Dice, saqué mis conclusiones con mi mamá y empezamos a analizar algunas de las historias de su Seiden y antes de llamar su página así, buscaba modelos para Adidas y Nike como para conseguir seguidores. No sé si ustedes en Instagram de repente se dieron cuenta que se puso de moda embajadores de Nike, Adidas, Puma y demás que te decían, no, sígueme y mándame inbox y yo te hago embajador y te voy a mandar mercancía y demás. Entonces se supone que esta cuenta antes de ser su Seiden o de ponerle así, se dedicaba a esto como a ser embajador y pues lo único que hacía era ganar seguidores, pero pues cual, Nike, Adidas y demás no buscaban embajadores. En su cuenta de Twitter, pues no tiene mucho, solamente dio retweet, o sea, de que hace 20 horas, de que hay ovnis en todo México y tan tal. Después aquí dice que alguien captó que esas fotos que estaba poniendo en Twitter, pues eran de lo que actualmente está pasando en la selva, de que se está quemando y demás, entonces pues hay otro tache. O sea, como que tomó ciertos elementos de aquí y de allá para hacer una historia pues entretenida, pero pues se le fue la onda, o sea, que tome de ejemplo a Carlos Name de que pues él desde cero hizo todo. No tomó fotografías de aquí y de allá ni se aprovechó de situaciones como por ejemplo, pues este incendio tan grande que hay en esta selva para hacer su historia. Porque es obvio que es temas, o sea, temas en tendencia que se van a dar cuenta. Y después llego a este otro tuit. Les voy a poner la foto aquí, pero básicamente esta persona, que no sé quién sea, o sea, yo quiero pensar que lo tomaron de... Yo quiero pensar que lo tomaron de otro Instagram nomás que no sabe de dónde, pero aquí dice que básicamente el usuario Susayden es probablemente el siguiente Carlos Name. Porque aparentemente Susayden robó como que la cuenta de alguien más que ya tenía ciertos seguidores. Y estos seguidores los hacían a base del scamming, o sea, de los giveaways, o de lo que les comentaban antes de Adidas y Puma y todo esto. Dice, no hay nada bajo el hashtag de Rosarito, como les digo en Instagram, son puras especulaciones y serán como 5 o 10 tuits. Y dice así como que al final de que, ah, bueno, o sea, pues X, pero de todos modos las cosas y este sitio está raro. Y después toma otras fotos de que, pues, las fotos que subieron de que, no, sí, lo que está saliendo en la tele de Rosarito y demás, pues son otras fotos que él tomó. Y, pues, si se fijan, solo evitó de que está pasando en Rosarito y demás. Así que, pues, las últimas historias las acabo de subir literal hace unos 20 minutos a partir de que yo estoy subiendo este video. Déjenlo checo para que se las diga exactamente. Vean, hace 3 horas, 3 horas 59 minutos, donde pone que la calidad del aire está fatal, 57 minutos y demás. Así que, pues, vamos a ver en qué termina este Carlos Name 2. Y, pues, a ver qué pasa, díganme en los comentarios ustedes qué opinan. Simplemente una historia entretenida, quisieron como que adaptarlo como Carlos Name, se aprovecharon de que esa historia super pegó, se hizo viral y demás. Yo les estoy leyendo todos aquí sus comentarios, los quiero mucho. Gracias por ver este video y, pues, esperen los demás videos que yo ya tenía programados, otros muy padres. Así que, a los espero, los quiero. Chequen mi canal ASMR, se los voy a poner por aquí el último video que subí porque yo estoy segura que les va a gustar mucho a las personas que les guste la ASMR y también sugerencias de otros videos que les puedan gustar de este canal. Los quiero, besotes, bye.